Llega el momento dramático, triste, de tragedia. ¿Repartimos pañuelos desechables? Pues sí, porque mucha gente sigue insistiendo en que es antipática, no sabe cantar y está llena de defectos. Pero a ella le encanta que la critiquen. Al fin y al cabo tiene su palomilla, su porra, aquellos que opinan que es un adorno para este programa. Sí, lo que nunca hemos podido evaluar es quiénes son más, los detractores o los admiradores. Vamos a hacer una encuesta. Pero son los detractores más furiosos, expresan con palabras fuertes su crítica. Algunos con un vocabulario desagradable. En cambio sus admiradores son dulces, gentiles, amables. A ver, a ver, provoca, Aris, al auditorio por internet. Yo te regalaba todo, todo lo que me pedías. Sin embargo me reclamas, sin embargo me reclamas, y te daba hasta mi vida. Pero tú que me has dado falsas promesas de amor, pero tú que me has dado golpes en el corazón. Yo te regalaba todo, hoy reñimos y te olvidas. Salí mal con mis amigos, porque tú no los querías. Pero tú que me has dado todo, todo lo perdí por ti. Pero tú que me has dado solo me has hecho sufrir. Para sanar las heridas, voy a buscar otro amor. Casi arruinaste mi vida, golpeando mi corazón. Yo te regalaba todo, con mi madre discutía. Me quería abrir los ojos, perdóname, madre mía. Pero tú que me has dado falsas promesas de amor. Pero tú que me has dado golpes en el corazón. Para sanar las heridas, voy a buscarme otro amor. Casi arruinaste mi vida, golpeando mi corazón. ¡Casi arruinaste mi corazón! 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 ¿Qué te parece ese acompañamiento, Ritz? Con una claridad Con una precisión Con una tonada que ya se ha vuelto muy popular Sí, muy famosa De los Tigres del Norte Pues hasta la cantaron Con una muchacha Sí, con la Paulina Y cantaba Pero tú ¿Qué me has dado? Ya ves que de nada más se ligó a una española Y ya se sentía española ella Y ya hablaba todo el tiempo Pues sí, gracias, gracias a todos Me doy payas igual que yo No, no, no No, Arisa, hasta eso ya es más Ah, bueno Son dos, ¿no? Una es rubia Paulina ¿Y la otra? ¿Talía? Mexicana, sí También anda pintada de rubia Ninguna de las dos es rubia ¿No es natural? Claro que no Ninguna de las dos Acuérdate que La chica dorada incluso le dicen Ah, sí Es postiza No, no es rubia No, pero ella si era rubia desde chiquita No, no, no ¿Era que si desde timbiriche? Pero no tanto No, no, no Se pintó Era castaña Sí, claro Era castaña Pero a las dos Pero a las dos les pintaban el pelo Acuérdate que a Paulina A Talía Hasta se lo llegaron a pintar de rosa Argelia Sí Sí, no, no, no Ninguna de las dos Si no tiene de dónde salir rubia Paulina Pero les ha ido muy bien en España, ¿no? Sí, ¿no? Y en todo el mundo Figuran Talía sacó desde Marca de ropa Perfumes Tintes Bueno, yo llegué Chocolates Chocolates Qué ricos eran los chocolates de Talía Crema Sí Todo han hecho una industria Y a pesar de que la otra es así Más payasa Pues también le va muy bien Le ha ido muy bien Desde luego Talía la lleva de calle Sí Porque se casó con un hombre muy rico ¿El de la telefónica? No, no es el de la telefónica Tony Es con Tony Motola Es productor De Sol Sí Sí Pero ella Por su parte Ha hecho muchos negocios Y le han salido muy bien Sí Su marca de ropa Se vende En muchas tiendas De Estados Unidos Claro No de las Pipiris Nights Pero Popularmente Tiene mucha aceptación Tiene ropa interior Y tiene ropa de vestir Pues aquí se hizo famosa Con las Marías ¿No? María Mercedes María Marimar María del Barrio María la del Barrio Para servirle a usted No, no sé Y viste sus Y vas viendo sus cambios ¿No? Ya se operó la nariz en esta Ya se quitó Ella hizo polémica ¿verdad? Porque dijeron que se quitó Las costillas Para hacerse más cintura Sí Decía un compañero De nosotros Médico Que eso no es posible Eso decía César César siempre sostuvo Que no es posible Porque es lo que te sostiene Es lo que te Lo que pasa es que sí hay Estructuras que tienen muy metidas Las costillas inferiores Pero sí hay doctores que sí hacen esas operaciones Sí, los hay Ya se puede hacer todo Y se quitan Te terminas de recuperar dentro de 10 años Pero sí te las quitan, claro No sé si sea legal o ilegal No lo sé Pues a lo mejor Pero es un peligro Porque justamente es la caja Que está protegiendo tus órganos internos Los más importantes Eso nos explicaba César Que no era posible Que tenías un daño irreversible Si lo hacías Eso sí Al menos que le metan la lambrón adentro, ¿no? Una varilla Una varilla Que recoge el cuerpo más, ¿no? Porque no hay como lo natural de uno Sus costillas Guadalupe Sandoval La ropa de Thalía estuvo en todas las tiendas Camarte No pegó porque era cara A pesar de estar casada con un prominente productor musical Ella ha triunfado en los Estados Unidos Ella no ha triunfado en los Estados Unidos Y los famosos chocolates tampoco pegaron Ay, 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 ay Yo vi la ropa de Thalía anunciada En una tienda de aquí Y el juego de pantaleta y brasier Estaba un precio sumamente accesible Estaba en algo así como 90 pesos 100 pesos Era una ropa muy popular No era así de firman Bueno, la firma de Thalía Pero como que la pudo poner al alcance de todos No, no es cierto que fue carísima Y por eso no pegó Y le tengo una mala noticia Se sigue vendiendo como pan caliente En una de las tiendas Que está por todo Estados Unidos Ellos la tienen en exclusiva Carolina Jiménez Reyes de Azcapotzal 55 años Ahí tienen muy cerca a una persona odiosa Aris Que sabe que canta mal Y aún así se impone O más bien la impone Héctor A mí se me hace que a él Le gusta esta mujer Y por eso insiste en ponerla Le ganó la risa Cruz de León 55 años de San Diego, California En Estados Unidos Primero Paulina y Thalía son artificiales Pero tú Aris Eres naturalita Soy tu fan de California Oigan Y hablando de tortas A mí me encantan las guacamayas Es un simple bolillo Con chicharrón duro Y ponen salsa a cueritos Si cuando vayas a León No las comes No fuiste a León Ah Y qué gusto ver a Sol María Oh, Sol María Marcelina Castro Juárez De Tlalpan, 70 años Qué bueno Que Héctor Anuncia desde antes A Aris Es como la Alarma sísmica Me da tiempo de correr Apagar el radio Ay No